¿Sí, dígame? Hola, muy buenos días. Le llamo de la Embajada de los Estados Unidos. Sí, dígame. Referente a una documentación que hemos recibido sobre el permiso que hay de visado. Sí, para septiembre. ¿El motivo de ir a Estados Unidos ustedes cuál es? Pues un viaje de placer. Hacer el recorrido, la Ruta 66. Van a hacer ustedes la Ruta 66, este tipo de viaje bien animado, digamos, porque tenían ustedes ilusión, se lo han recomendado o porque ustedes ya conocen Estados Unidos. No, no, no lo conocemos y queremos conocerlo. ¿El destino es Nueva York, por lo que estoy viendo aquí? Sí, vamos a estar, porque normalmente estuvimos viendo que las rutas son como 14 o 15 días, creo que eran, más o menos lo que se tardaba, pero aprovechando que ya vamos a ir de más, pues queremos estar dos o tres días en Nueva York, creo que es, y después ya desde Nueva York salimos y ya hacemos la ruta. ¿Conocimiento de idioma? De idioma, yo no, mi mujer está estudiando inglés. Usted no sabe inglés, ¿no? Castellano y un poco de francés. ¿Vuipelé francés? Sí, Ampe. O, oui, d'accord. Es el man, ¿eh? Dice usted que el inglés no, ¿no? No, el inglés, vamos, es el... Pero vamos, no, no. Vamos a intentar a ver si tiene usted... No sabe usted ni siquiera conocimientos de... Bueno, a ver, Water, tal, no sé, o sea, de esas cosas así... A ver, intente, por favor, más o menos decirme un poco qué conocimiento tiene. Bla, guay, un poco más. Dice, bla y guay. ¿Y usted cree que con eso usted se va a defender allí, en Estados Unidos? Hombre, porque para comer con símbolos se puede uno manejar y con las cartas y decir esto y esto. Correcto. Y para mi mujer, que sabe inglés. Vale, pero una cosa es que ustedes vayan a Nueva York, que se queden en Nueva York como turismo, donde se habla mucho latino, que hasta ahí nosotros podemos autorizar un poco, pero en la ruta 66 que van a hacer ustedes estamos atravesando bastantes estados. En esos traslados de estado se va a tener que tener un conocimiento de inglés básicos para si ustedes alquilan un vehículo o cualquier tipo de... Sí, sí, no, el vehículo lo llevamos alquilado desde... Ya, ya, pero que usted tiene que saber algo de inglés, es decir, que no podemos ir con guay y los colores que me ha dicho usted, que sabe, y por símbolos, por símbolos no podemos dejar. Que la persona vaya a atravesar un desierto como se atraviesa por la parte de Las Vegas. ¿Le importa llamarme en otro momento? Estoy un poco liado. No, no, termino en dos minutos, simplemente. Un momentito para acabar con el jefe mío de seguridad. La salida es el día uno, ¿verdad? Lo ha dicho usted, ¿no? De septiembre, ¿no? Van ustedes, están ustedes hasta el día 20, ¿verdad? Tengo que valorar si ustedes pueden entrar en Estados Unidos. Ah, es correcto. Se lo digo porque tengo que hablar con... Sí, me parece muy bien. No, es que se lo digo porque se está tomando usted, digamos, el ir a Estados Unidos como el que va a Cuenca, ¿me entiendes? No, yo creo que el que va a Cuenca es usted, pero bueno, no pasa nada. No, yo a Cuenca no, yo a Cuenca no voy. Por mala suerte. Vale, pues ya se lo digo. Porque te lo pierdes, que bien bonito es. Y bien bonito, y qué rico los zarajos. Correcto, correcto. Si no le importa un momentito, le voy a poner, si no le importa, ponese firme un momentito. Escuche, no cuelgue. Escuche esto un momento, escuche esto. Ay, Óscar, que no sabes inglés, que me vas a perder por la ruta 66. Te paso un momentito con la embajada, espera un momentito. Buenos días, Óscar. Buenos días. Aquí la embajada. Ya, ya, pero muy embajada y con mucho tiempo libre. Don Óscar. ¿Qué pasa? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena de Día, que te estamos gastando una broma, que dice que te vas para Estados Unidos con tu mujer y con tus amigos. Así que, pues venga, pues a disfrutarlo. Venga, un saludo. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Oye. ¿Qué pasa? Oye, mira, que me ha llamado Juan que se ha dejado Carmen la faja en la habitación del hotel. Espera, espera, Juan, que te lo explique. No, que te has confundido. Espérate que te lo cuento, hombre. Que yo soy Pepe. Pero espera, espérate un momento que te lo cuento. Es que se han dejado los calzoncillos y la faja en la habitación y cogerlos vosotros y estáis desayunando. Pero vamos, ¿en qué habitación? En la 412. En la 412. ¿Pero vais a la excursión o no? Sí, vamos a ir de excursión. ¿A dónde vamos a ir de excursión? A lo del castillo, que nos enseñan el castillo. Que no, que castillo, ni castillo. Bueno, yo te lo digo porque Juan me ha dicho que te llame. Vale, pues dile a Juan que vale, que... Bueno, pero es la bandera, los calzoncillos esos que tiene la bandera tricolor. No, escucha, es que me ha dicho que como ella lleva la faja esta que lleva para cuando sale al baile, que la ha dejado tendía porque por lo que sea la ha airea un poco. Y es que anoche se lavaron ropa interior, que lavaron ahí toallas y todo eso y ha dejado los calzoncillos ahí. Y como hay mucha gaviota, a ver si va a venir alguna gaviota y se lo va a llevar. Oye, pero, bueno, mira, a lo mejor parece un parapente. Oye, otra cosa, ¿tú has hablado con Cifredo tú? No, con Consuelo sí, pero con Cifredo no. Vale, es que te lo cuento. Cifredo de todas maneras me ha dicho que el martes que viene, martes miércoles, que va a pasar por tu casa. Ah, vale. Que tenían que cambiarte no sé qué de la caldera del... La caldera de qué, ¿no? La caldera de... ¿No tenías tú un problema que te estaba tirando agua? No, qué pasa, la caldera mía lo que pasa es que yo la tenía para hacer manteca y se ha picado, entonces ya no puedo hacer manteca. Vale, 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 ¿qué tal estáis por lo demás? Bien, muy bien. ¿Estáis bien, no? Vamos, ¿para qué vamos a quejarnos? De última hora no me escucha nadie cuando me quejo. Ya, por eso te digo. Pues nada, es que me voy a pasar por allí, ya te digo, la semana que viene, que estamos ahora aquí en Benidorm. Ah, ¿estáis en Benidorm? Sí, hemos venido aquí a pasar... Bueno, nosotros aquí nada más que venimos tres. Sí, nada más. Nada más. Vale, vale, vale. Oye. Oye. ¿Sabes con quién me encontré el otro día? No tengo ni idea. Con el soltero de oro, con el Juan Luis. Con el Juan Luis. Ah, sí, hombre, pero ya no está soltero, creo que se cazó. Creo que salió del armario y se cazó. Sí, es que te cuento que estuvo enrollado con Goyita, ¿sabes que estuvo con ella mucho tiempo? Sí. Pues lo dejó y se ha enrollado con la hermana ahora. No me digas. Sí, sí. Pero si él dice que salió del armario, que no le gustaba nada más que los tíos. No, pero bueno, eso es lo que dice él, pero luego al final ya sabes que tira para todos los laterales. Este reparte por todos los lados. No me digas. Y me estuvo comentando de que estuvo hablando con Luis, el de la farmacia. Sí, no, ese, sí, ya sé quién es. Que la madre tiene una cómoda en la entrada de su casa. Ese, sí. Sí, vale, vale. Y dice que le dio una pastillita de esta de una Viagra y, madre mía, madre mía, madre mía, dice que... Pues con los secretillos que parecía que iba con tres patas. Es lo que te iba a decir, digo, pero si este, digo, si parece a Torrebruno, digo, ¿y cómo funciona? Aurelio, Aurelio, ¿la ha tomado también o no? Aurelio la ha dejado. ¿La ha dejado ya, no? No, la ha dejado porque le dijo el médico, dice, usted le revienta el corazón, como sigue así, tiene 90 años. Aurelio tiene 90 años, está tomando la píldora casi cuatro años, ¿eh? Sí. Dicen que se ponía y que eso era como una cosa, como si fuese un águila. Bueno, que yo te tengo que dejar... Bueno, yo igual, yo igual, que estamos aquí, que no vamos de excursión. Claro, va, va, el castillo, yo no sé si lo habrán terminado, pero como sigue así, lo van a destruir y todo. Bueno, escucha, que tengo ganas de verte y que un abrazo muy grande. Vale, igualmente. Da recuerdos a Carmen. Vale, de tu parte. Venga, un abrazo grande. Venga, un abrazo. No sé quién eres, pero bueno, un abrazo. Está lo mismo, sí, qué mardad, sí, lo importante es comunicarse. No, de verdad. Que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Chao, 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 chao. Buenos días. Buenos días, caballero, ¿qué tal? Bien. Hola, buenos días. Control del teléfono, fijo. ¿Cómo le va el teléfono? Bien. Le va bien, ¿no? Sí, de momento bien. Vale, lo que es cuando pulsa usted las teclas para los números, bien, ¿no? Sí. Vamos a pulsar entonces para comprobar un poquito, ¿eh? Venga. A ver, púlseme ahí los botones, cuando pueda. El 1, el 2, el 4, el 5, el 6, el 7. ¡Bingo! Ha encantado Bingo. Paramos para comprobar. ¿Cómo que bingo? No, que haciendo lo de los números, ¿qué más salía a mí lo del bingo? Le funciona bien entonces, ¿no? Sí, de momento bien. De momento bien. Le paso un momentito con técnica, un momento. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué le ha dicho mi compañero? Que haga la prueba de los números, ¿no? Sí, sí. Y pues le funciona bien el teléfono, ¿eh? De momento bien, sí. A ver, dígame usted 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Adelante, cambio. ¿De piso? Sí, usted, cuando pueda. 1, 2, 3, 4, 5. No, usted, usted con la voz, con la voz. Estamos comprobando voz ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Perfecto. Lo tiene usted el teléfono de maravilla. ¿Cómo va la cosa? Que va bien, sí. Eso es lo más importante. Hay que comer bien, salir a andar y disfrutar y lo que se pueda. Sí, y gastarse los cuartos que no los hay, ¿no? Eso es lo que hay que tener cuidado. Es largo, tío, ahora. ¿Qué me va a decir a mí? Hay que tener cuidado con los cuartos, que se van como las pumas. ¿Qué me va a decir a mí? Que yo no lo sé, ¿o qué? Claro, por eso le digo. Y llamarlo justo. Que yo nací después de la guerra, ¿sabes? Ah, sí. Y por eso a mí ya me sé muchas cosas en el pequeñito. No me extraña, no me extraña. Los de derecha y los de izquierda me han hecho de aprender. Y los de otro lado también. Claro, pero si es que al final se termina aprendiendo mucho. No me hace falta que me digan nada ni que me hablen siquiera. Hace usted muy bien. Bueno. Bueno, caballero, que tenga usted un feliz día. Igualmente. ¿Usted sabe cantar? Eh, no, sí, pero muy mal. A ver, a ver cómo se arranca. Bueno, que canto muy mal. A ver cómo se arranca, hombre. Pues canto muy mal leche. Vamos, a ver cómo se arranca. Vamos a ver cómo se arranca. ¡Que no! Arránquese un poco. Venga, sí, que no me arroba. Venga, mire, mire, mire. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Pero no está hecho, hombre! Mi carro me lo robaron estando de romería. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Está usted ahí? Se ha pedido, sí, se ha pedido el carro. Bueno, muchas gracias, caballero. ¿Qué? ¿Eh? Le voy a cantar otra vez lo del carro. ¡Qué no, eh! ¡Déjate el carro que se va a romper! Estando de romería, estando de romería. ¡Baja, no, vale! Sí, dígame. Vamos a ver, estamos mirando un poquito el tema de la factura que has mandado de Antonio. Esto no está bien hecho ni desarrollado porque no habéis puesto el IVA ni el montaje. Pero vamos a ver, ¿con quién quieres hablar? Me ha dicho que eras la responsable tú del Departamento de Administración. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué empresa? Y lo que no podemos hacer tampoco es unas facturas que no están bien desarrolladas, pasarlas, digamos, por algo. Pero, de verdad, que te has equivocado de teléfono, que no solo se equivoca Angelines, que te has equivocado tú. Pero te cuento un poco, es que a mí Laura ayer por la tarde me dijo... Mira, no sé quién es Laura, ni sé quién es Angelines, ni sé quién eres tú. Que Angelines se ha equivocado la factura, de acuerdo. Que yo soy paloma, y está en mi casa, y no soy contable, y te has equivocado. Estamos trabajando, sabes tú perfectamente, que todo esto no lo tomamos con humo porque eres una persona que te queremos muchísimo en la empresa, pero sabemos que te ha tocado, digamos, un cambio de vida, donde te vas a vivir a Bahamas con Jonathan. Más quisiera. Oye, ¿quién es Jonathan? ¿Está bien? Jonathan está bastante simpático. Vale. Espera, te le voy a pasar un momentito que está aquí en contabilidad. Jonathan. Que ya, que venga. Hola. Hola. ¿Qué tal, cómo estás? Yo bien, tú eres Jonathan. Soy Jonathan, ¿qué tal estás? Pues yo bien, Jonathan, que nos vamos a Bahamas. Es la noticia que quería darte, sabes perfectamente que estoy preparado para que disfrutemos de ese viaje especial en Bahamas. Ajá, muy bien. Así que nada, dime lo que necesitas, si necesitas que vaya a comprar algún tipo de artilugios o, digo que sea, comida, no sé, lo que quieras llevarnos. No, 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 comida no, digo yo que habrá allí. Un poquito de jamón, hay que llevarse. Un poquito de jamón, vale, vale, vale. Bueno, pues traeme un poquito de cera para depilarme. Vale, perfecto. Bueno, no te preocupes y ya sabes que allí en Bahamas lo vamos a pasar estupendamente, ¿de acuerdo? Vale. Mira qué musiquita te estoy poniendo ahora mismo, mira. Bahamas. Imagínate cuando usted es en la tumbona y estés haciendo las facturas desde allí. Sí. Escucha, te voy a decir una cosa. Me encantará entrenar contigo allí en Bahamas. Iremos a correr por las mañanas a la playa. No, no, correr no, que eso tiene un impacto muy negativo sobre las articulaciones. Bueno, pues haremos algunos ejercicios con goma. Eres muy simpática, ¿eh? Te mando desde aquí un beso muy grande. ¿Sabes dónde trabajo? No. Trabajo en cadena dial, en Atrévete. Sí. Súper atractivo, guapísimo, narcisista. Bueno, bueno, bueno. Un hombre ahora mismito que... Porque... Estoy tirando... Decepciones. No. Con las voces que he escuchado detrás de la radio, es verdad que te imaginas a un tipo que te cagas. Habría que verlo, ¿eh? Te va a sorprender muchísimo cuando me conozcas. Soy un hombre, además, que te voy a coger mucho en brazos. Es decir, me encanta. No, no, no. Yo ya tengo que caminar, que me lo ha dicho el médico. Y luego, también estoy, que te lo digo para que lo sepas, soy muy deportista, estoy totalmente depilado. Es decir, soy una persona... Sí, me gusta, me gusta ser un narcisista por completo. Ya, ya, ya. Me encanta tu voz, me encanta tu simpatía, me encanta cómo te lo tomas todo. Me encanta cómo la vida la llevas, la llevas con simpatía. Bueno, hay que llevarla. Dí que sí. Y lo que sí me gustaría un día es comerme unas gachas contigo. ¿Unas gachas? Bueno. ¿Unas gachas? Yo sea la madrileña mejor. O unas bravitas en Madrid, ¿de acuerdo? Venga, venga. Angelines, cariño, que tengas un feliz día. Que no soy Angelines. Ah, eres paloma, ¿no? Sí. Me encanta tu nombre también. Eres voladora, paloma. Pues sí, sí. Te dejo con esta música para que vayas soñando y vayas preparando la maleta, que nos vamos pronto, ¿eh? Bueno. Que tengas un feliz día, ¿eh? Vale. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.